¿Qué es el proyecto de Conectate a un Libro? El proyecto de Conectate a un Libro surgió como una idea de los cuatro y un grupo de amigos que somos para trabajar y de alguna forma incentivar el hábito de la lectura en los colegios y en los jóvenes, más que nada en los adolescentes. Dicho proyecto nosotros empezamos aportando cada uno un valor simbólico para entregar, además de una charla que damos didáctica, comentando el libro que leímos previamente a los chicos, entregar un libro nuevo. Nosotros queríamos que sea un aporte significativo y que de alguna forma sea algo que nos modifique a nosotros, entregar algo nuestro. Y que hicimos a través de redes también con una librería muy reconocida acá en la ciudad de Posadas que también nos hace un descuento en la adquisición de estos libros y también de esa forma nos dona también algunos que otros ejemplares que es la librería Traspaso, que es una librería que también nos hace un aporte. Además de eso nosotros hacemos una charla, la primera etapa que es de alguna forma lo más didáctica posible, comentando el libro que cada uno de nosotros leímos previamente. Esa sería entonces la modalidad de trabajo de ustedes. Bueno, volviendo un poquito más atrás, ¿cómo inició? O sea, ¿cómo surgió? ¿Dónde? ¿De una reunión? ¿De un asado? ¿De un truco? ¿Cómo surgió este proyecto? Bueno, nosotros pensamos que por ahí, como somos, nos gusta leer, nos recomendamos libros, nos regalamos libros, debatimos sobre algunas cosas que leemos. Nos pareció que era por ahí interesante revalorizar lo que es el libro y la lectura en los jóvenes, sobre todo que son los chicos, las personas, digamos, que son más proclives a poder adquirir un nuevo hábito. O un hábito que por ahí no tienen muy pulido, digamos. Además que están totalmente sumergidos por ahí en lo que es hoy en día las redes sociales y demás. Totalmente, por eso. Entonces, bueno, una reunión, un asado, se nos ocurrió esto, esta idea, y bueno, dijimos, vamos a meterle para adelante, vamos a organizar esta charla con estos obsequios que le vamos a dar a los chicos, que son los libros, los libros nuevos, para que se entusiasmen. Y bueno, esa era la idea, justamente conectarte un libro como una forma de no anular, digamos, el Netflix ni las redes sociales, pero sí conectarse, entre comillas, a algo un poco más tradicional, pero que aparte da un valor agregado en lo cognitivo, en la salud, en la formación de la persona. No es lo mismo una historia que uno va disfrutando en un libro página por página y puede detenerse, puede reflexionar, puede volver para atrás, que verlo en una pantalla como hoy se hace mucho, por ejemplo, con las series de Netflix, todos los capítulos uno tras otro y en dos días te terminara la temporada y ya no te quedan más temporadas para ver. Entonces, esa es la idea. Y supongo que para que ustedes estén motivados a pasar ese mensaje de lectura a jóvenes, a ustedes también le tuvo que haber atrapado algún momento de su vida algún libro, o como alguna anécdota de alguno de decir, bueno, yo mi primer libro, ¿quién lo recomendó y cómo fue? Bueno, yo básicamente mi primer libro lo empezamos a leer cuando éramos adolescentes, en la época en la cual, viste, que era nuestra época de leer sobre las historias de los artistas, de los próceres en ese momento, como Che Guevara, como Bob Marley. Entonces nosotros queríamos indagar sobre la vida de cada uno y por qué eran tan famosos y tan buenos y tan trascendentes con lo que hacían. Y bueno, tuve la suerte, un amigo tenía varios libros de Bob Marley, y bueno, me puse a leer sobre la historia de él, y esa fue mi primera experiencia, básicamente, sobre la lectura por placer. Después, bueno, tenemos las otras clases de lectura, ¿no es cierto?, que es una cuestión más de responsabilidad, pero también son buenas, como por ejemplo el alquimista que te hacían leer de manera obligatoria en el secundario. Entonces, tenés varios libros. Y es bueno también conectarse en la lectura, porque lo que te ayuda es en tener vocabulario, poder expresarte mejor, poder pensar mejor en situaciones en las que por ahí alguno no usa tanto la razón. Y a la vez nosotros, a través de esta actividad, creemos que podemos dar el granito de arena que se necesita. ¿Cómo incursionaron al mundo la lectura? Bueno, la primera vez que incursioné en la lectura, fue cuando un amigo, bueno, tuve la suerte, ¿no es cierto?, de que a mi amigo le gustaba mucho un artista, que era Bob Marley en ese momento, y bueno, nosotros queríamos saber por qué era la trascendencia de él, por qué era tan famoso, por qué era tan exitoso, y si bien la música nos llegaba, queríamos saber sobre él, básicamente. Y también, bueno, en la época en la cual también uno va creciendo, va indagando, y también se quiere parecer a otras personas que, por su liderazgo o su forma en la cual uno lo ve de afuera, como por ejemplo el Che Guevara, también nos poníamos a leer sobre él, a aprender sobre él. Y bueno, ahí es básicamente donde uno empieza a incursionar, recién a conectarse, básicamente, sin darse cuenta a lo que es la lectura, a lo que es el libro, y que si bien, como lo decía Ezequiel y Joaquín anteriormente, cuando creamos este programa, este Conectate a un Libro, queríamos encontrar la forma de aportar nuestro granito de arena, de ver la posibilidad en la cual podíamos ayudar a los demás, y bueno, teníamos que empezar por algún lugar, y creemos que por ahí esta es la forma, y si bien no es fácil, pero tratamos de poner el mejor empeño para que trate de salir lo mejor posible. Supongo que también en eso de llevar la lectura a los chicos es ver qué se puede captar a cada uno, porque no a todos les gusta leer lo mismo, ¿no? O sea, ¿cuál es la modalidad entonces de trabajo de ustedes cuando van a los colegios? Bueno, buenas tardes, primero. La modalidad de trabajo que nosotros realizamos es llevarle diferentes géneros literarios, siempre nuevos y novedosos, pero le llevamos desde sagas, novelas, libros de historias, biografías, y también hacemos un sondeo. Cuando vamos a hacer la charla, tenemos una estructura de trabajo que le hacemos encuestas, preguntas, qué libro leen, qué le gustó de la charla, entonces eso también nos ayuda a reforzar la charla. En sí, la charla primero se basa en dar como una introducción, nos damos a conocer, como habló Joaquín y Ezequiel, nos damos a conocer quiénes somos, cómo iniciamos esta actividad, esta iniciativa, damos los beneficios de la lectura, por qué es tan importante leer los beneficios que trae aparejado en la cultura, en el vocabulario, también que te previene de muchas enfermedades, cuando uno más le ejercita el cerebro, porque el cerebro es como un músculo, cuanto vos más ejercitas, tus neuronas se van mejorando, dice que nuestro cerebro tiene plasticidad, se va adaptando, entonces van adquiriendo, aparecen nuevas neuronas, y esto hace que se prevenga hasta enfermedades como el Alzheimer o la falta de memoria, y te ayuda también en la inteligencia, en tener más respuestas, etcétera, resolución y todo. Entonces nosotros tratamos de explicarle eso a los chicos, motivarle y después se explica de algunos libros que se leyó y de los que se va a sortear, porque es un sorteo de los libros nuevos, como había explicado Ezequiel y Joaquín anteriormente, y posteriormente se hace tipo en manera de juego, un sorteo con participación de los chicos, y se va sorteando, y cada alumno, cada chico que sale sorteado, puede elegir el libro, hasta que queda el último, que le queda el libro que le tocó, diríamos. Así se basa la iniciativa y la charla que damos de Conectate a un libro. ¿La reacción de los jóvenes ante este taller que dan ustedes es buena? ¿Se prenden? ¿Al finalizar la charla se acercan a hacer preguntas puntuales? ¿O hay algún tipo de resistencia? ¿O no me gusta leer? Bueno, de hecho nosotros también, más allá de la reacción en vivo, en el mismo momento que al principio notamos una especie de sorpresa o de asombro en cuanto a que no saben muy bien a lo que vamos a hacer. De hecho, creo que muchos piensan que somos libreros en algún punto que vamos a vender ejemplares o algo así. Y a medida que se va desarrollando, se van captando la atención, porque tratamos que sea lo más dinámica. También tenemos datos relevantes, porque nosotros hacemos una encuesta que también, donde de alguna forma muchos de los chicos ahí también nos dicen también que muy poco... ¿La encuesta es en el momento? O sea, llegan y hacen la encuesta y ahí... Mientras se va desarrollando la charla, ellos la van completando. Y esa misma encuesta también nos da datos reveladores cuáles son la cantidad de chicos que leen, cuánto fue la última vez que leyeron un libro, ya sea por placer o por el mismo hábito del estudio. Y también nos da datos relevantes que géneros también le interesan, que no es menor. Y hablando ahora de acá en Posadas, ¿qué colegios ya trabajaron? Y además, ¿cómo es el llegar a la escuela, el colegio con los profesores, y decir, bueno, queremos dar este taller? Bueno, nosotros ya estuvimos en varios colegios. Estuvimos en el Poli 8, en la VOP 1, en la Comercio 18, estuvimos en el Janssen, en el Nacional. Y bueno, la verdad que es una buena recepción que estamos teniendo de los colegios en general. Por ahí hay que hacer algunas cuestiones administrativas, en algún colegio, para conseguir alguna autorización especial, por ahí el Consejo de Educación y demás. Pero siempre tratamos de hacerlo lo más formal posible y tomando todos los recaudos como para que estén tranquilos también los directivos de que, bueno, es un grupo responsable, que vamos solamente a tocar estos temas que tienen que ver con un hábito tan lindo y tan importante que cuando llegamos todos los profesores, digamos, los profesores y las autoridades les gusta mucho y se engancha mucho. Quería aclarar nomás el tema de cómo hacer para darle a los chicos los libros que les gustan. Es muy difícil porque es muy subjetivo qué es un buen libro y qué no es un buen libro. Entonces, nosotros lo que hacemos en general es recomendar libros, digamos, actuales que sabemos que se venden mucho en la librería y que por ahí nos hayan gustado a nosotros. Dijimos, bueno, este libro, esta saga o esta novela de suspenso es muy interesante. Entonces, eso es lo que les recomendamos a los chicos. Después los chicos pueden cambiarlo los libros. Por eso nosotros ya acordamos con la librería Tras los Pasos y lo pueden cambiar porque no podemos saber si le gusta o no le gusta. Entonces, le damos un libro que para nosotros nos pareció muy bueno, por ahí no le gusta, van a los cambios. ¿Ellos leen en el momento? ¿Ustedes les prestan? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el tema? No, con respecto a los libros nosotros lo hacemos un sorteo. O sea, en realidad los que leen los libros para hacer esa clase de sorteo somos nosotros. Somos los cuatro y tenemos dos personas más que nos ayudan también y traemos invitados así que quieran venir que ya en algún momento leyeron algún libro y quieran exponer y que traigan su libro y comenten sobre el libro. Pero básicamente nosotros lo que buscamos hacerlo de manera desestructurada es llamar la atención de los chicos tanto como la ubicación que tenemos como para presentar la charla como para la participación de ellos. Y tenemos diversa cantidad de género porque a algunas personas por ahí le entras por el medio de la novela a otro a la saga a otro por el deporte. Entonces tratás de, en lo posible, tener esa abertura para poder llegarle a ellos y que ellos participen de la charla. Entonces se enriquezcan y puedan en sí lograr lo que nosotros buscamos que ellos quieran que es leer. Nosotros por lo general mientras dos de nosotros dan la charla los otros dos se encargan de dar las encuestas. Y por lo general también tenemos un bowl en el cual ese bowl lo llenamos de caramelos y le damos los caramelos a los chicos, le damos los numeritos porque se hacen a través de sorteo. Una vez que finalice la charla sorteamos y a medida que van viniendo los chicos que tienen el numerito le vamos entregando los libros. O sea, tratamos de que sea totalmente dinámico, entretenido para lograr el objetivo porque en realidad el cometido es de ambos. Nosotros con la satisfacción de que ellos atrapen a la lectura, que lean y que ellos se enriquezcan a través de la lectura también. ¿Esto hace cuánto que llevan adelante, que están trabajando? Bueno, esto ya pasó el año, un año casi medio que estamos trabajando. es como hablaban mis compañeros, una dinámica que nos satisface en lo personal, algo totalmente altruista y también para aclarar también en los libros que se sortean, los chicos se lo ganan. Son libros nuevos que ellos quedan para ellos, son de ellos. No es que ellos leen en el momento o tienen que devolverlo. Ellos lo tienen, son nuevos y lo pueden cambiar si no les gusta. Ya está acordado, como decía mi compañero. Bueno, proyectos a futuro, ¿piensan expandir, ir a otros lugares, otras, no sé, otras escuelas? ¿Cómo continúa? Más que nada, en principio, focalizarnos en seguir expandiéndonos en la ciudad de Posadas. Tenemos también invitaciones para colegios en municipios de Apóstoles, Aristóbulo, la zona centro y otros de la provincia. Pero la idea es primero en esta etapa seguir fortaleciendo en distintos colegios de la ciudad de Posadas y también en algún momento poder ingresar a las universidades, ya sea pública o privada a la ciudad de Posadas y de ahí ir expandiendo. También estamos en una etapa de expansión en cuanto a compromiso de las personas que se quieran sumar a la iniciativa, Comercio, amigos, muchos que ya nos están colaborando también, de alguna forma haciendo la donación o el valor de la donación de ejemplares de libros para que nosotros podamos sortearlo en las próximas charlas. Bueno, les felicito por esta iniciativa, por este trabajo de equipo y para que la gente se pueda contactar, hacer donaciones o sumarse a qué pueda, a qué medio. Bueno, nosotros, como somos más de lo rústico, de los libros y demás, no tenemos muchas redes sociales para la iniciativa, lo que tenemos es un mail que es bien sencillo, conectateaunlibro arroba gmail.com y bueno, ahí nos pueden escribir personas que quieran participar de la charla como contó Javier, cualquier persona que quiera ir y participar en la experiencia, ir y recomendar un libro, ese libro después se sortea con los chicos, me parece que este libro está bueno para regalar a los chicos, entonces va, lleva su libro, lo comenta y después se lo sortea ante los chicos, los comercios que por ahí nos quieran ayudar más que bienvenidos, ya sea con libros, por ahí nuevo que nosotros pedimos porque es el cometido digamos de generar ese interés en los chicos y si no el valor mejor aún todavía porque nosotros ya lo focalizamos con la librería que nos ayuda y que ellos nos hacen un descuento entonces también nos viene bien si nos pueden hacer un pequeño aporte para comprar ejemplares nos vendría muy bien así que bueno ese es el mail que está a disposición para todos los que se quieran